¡Muy buen viernes para todos! ¿Cómo están? Ahí me hicieron recordar a mi infancia. Chip and Dale era el que hacía. Chip, 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 chip and Dale. ¿Esa era así? ¿No? Sí, creo que sí. Eso y los ositos gomi, por ejemplo. Algún otro que todo eso de mi infancia. Pero hoy ya estamos acá con una carne que realmente sí hace eso. El efecto aroma. Porque es un entrecot espectacular de frigo. Un entrecot que lo vamos a hacer con romero, con unas papas que ahora les voy a explicar todo. Y lo vamos a acompañar con tres salsas. Así que tenemos trabajo acá en la cocina. Les voy a empezar hablando justamente de frigo, de esta carne espectacular. De este entrecot que ven acá, que es tu carnicería de confianza. Y te espera en sus cuatro sucursales de Montevideo y Canelones. Cortes seleccionados de Novillos, Cortes Angus y Feedlot. Avenida Guillermo Pérez Butler y Rambla, Costa Negra. Frigo Sur, Camino Maldonado, 5665. Frigo Curva, 8 de Octubre, 4848. Y Frigo La Gallega General Flores, 4602. Con los mejores precios y la mejor calidad frigo, la mejor carne uruguaya. Está más cerca mío y está más cerca de vos. Acá la tengo a este corte espectacular. Entrecot, entre costillas. Es un corte riquísimo. Es un corte que va muy bien al horno. Que bien también podemos hacerlo, por ejemplo, cortando medallones y llevarlo solamente a la plancha. Hoy voy a elegir hacerlo al horno, pero con un sellado previo en sartén. Y lo voy a bridar. Y algunos me preguntaron acá, pero está relleno. ¿Para qué vas a bridar? No está relleno. La carne muchas veces se brida. Lo voy a dejar doble porque es un poco finito el hilo. Pero la carne muchas veces se brida porque los jugos se retienen mucho mejor cuando la bridamos. Y tiene otro sabor, queda distinta. Entonces vamos primero a retirarle un poquito de grasa. Con mucho cuidado. Vamos a cortar ahí. Le sacamos un poquito como lo más grueso en grasa, pero algo de grasa le dejamos. Es un entrecot. Y este tipo de cortes que tienen como la grasa mezclada son muy sabrosos. Entonces, obviamente que esto es muy valioso. Retiramos un poquito la grasa, pero esto también es valioso y le va a dar sabor. ¿Sí? Y van a ver que después, aunque no vamos a retirar todo y vamos a dejar buena parte, en la cocción tampoco es que libera. Es una grasa como muy apretada. Tampoco es que libera. La dejamos hacia abajo y genera como un colchoncito ahí. Y no nos va a quedar para nada, no se va a cocinar perfecto en el horno. No es que va a nadar luego en esta capita de grasa disuelta. No, no se disuelve del todo. Con mucho cuidado ahí. Retiro un poquito. Y está buenísimo. Siempre hay cortes que como la identidad de la carne es esta capita de grasa, no se la retiro toda. Le dejo para que tome el sabor de ahí. Ahí saqué un poquito. Con esto me voy a quedar. Voy a alejar esto por acá. Y vamos a bridar. ¿Cómo bridamos? Vamos a dejar un poquito de hilo así para atar al final. Y acá vamos a hacer un nudito. Bastante apretado porque justamente el objetivo del bridado, como les dije, es que retenga mejor los jugos. Entonces va bastante firme. Ahí. Yo ya estoy calentando. Tengo acá caliente. Lo voy a volver a prender. El sartén. A ver. Con las manos sucias cuesta más. Ahí. Ahí no está Roque. Le mando un saludo a Roque. Que es su cumple. Que siempre me pone el pip, pip, pip. Ahí. Ese es el hecho. Ese es el bridado. ¿Viste? Es fácil. No es nada complicado. Di una vuelta. Lo voy a hacer más lento, que estaba concentrada y lo hice rápido. Pongo el dedo acá para hacer el espacio que quiero entre. No lo tengo por qué hacer muy finito. Otra opción, si no se animan, es la red. Esta red que viene comercial, ya comprada, pero es un poco más difícil. Y a mí me gusta más el bridado. Después es fácil de sacarlo. Ahí. Doy la vuelta y ya está. Le voy a hacer tres porque me quedé corta de hilo en realidad. Pero podrían hacerle alguno más. ¿Sí? Ahí ya lo tengo como para dar vuelta acá y hacerle un nudito de este lado. Ahí. Y qué le voy a agregar a esta carne para darle muchísimo sabor. Bueno, hierbas frescas. La que consigan. Puede ser tomillo. El romero le va muy bien. Yo tengo romero siempre en casa, a mano. Y lo voy a colocar ahí entrelazado, entre ese hilo que acabo de colocar. Para que todo tome sabor a romero. Y lo voy a colocar. Después va a ir con sal, pimienta y a la plancha a dorar. No metan una carne al horno sin dorarla previamente. Es recomendable y deseable que vaya a sartén primero. Porque todo ese sabor que le genera el dorado es inigualable. Le vamos a poner también del lado de la grasa. Ahí medio de costadito. Que todo tome sabor. Ahí. Por este lado también. Y lo vamos a llevar a la plancha, sartén. Que no va a ser la única cocción que tenga. Después va a tener otro ratito de horno. Si ustedes no tienen horno, no quieren, tienen estas ollas que son muy buenas. Que retienen bastante el calor y funcionan también como horno. Lo pueden terminar perfectamente acá. Yo ya tengo bien caliente. Voy a agregarle sal a esta carne, pimienta. Ahí. No tengan miedo de la sal. Va ahí solo por fuera. Por dentro tengan en cuenta que no tiene. Así que le agrego para que absorba. Ahí. La sal. Si la pueden consumir. Tengan en cuenta eso. Que en el interior no va a tener sal. Así que no es que está en exceso. Pimienta. Y esto se va a dorar. ¿Cómo lo voy a poner? Voy a empezar por la parte de la carne. Y ahí. Eso es lo que quería escuchar. Sartén bien caliente. Aceite de oliva. Y lo dejo ahí hasta que esté bien dorado. ¿Se están escuchando unos truenos en este momento? ¿Puede ser? Ideal para cocinar el fin de semana. Un entrecot. Me voy a lavar las manos. Ideal para cocinar una carne en el horno. No prender la parrilla para nada. Así la tienen. Así no nos mojamos. Porque se viene un fin de semana complicado parece. Bueno. Ahí lo voy a dejar. Y voy a contar un poquito de las salsas que van a acompañar esta deliciosa carne. Y de las papas que preparé para servirla. Para servirla. En primer lugar, tenemos las papas. La guarnición. Y les voy a mostrar por acá. Papas blancas. Que me gusta más como queda cuando la corto en gajos. Engajo con cáscara. Bien lavaditas. Y las serví. Les di una precocción. No las serví hasta que cocción completa. Están al dente. Unos 10 minutos más o menos. Y una vez que están así cremositas. Estas ya las puedo tocar porque están frías. Las tengo reservadas. Las llevo a una asadera que esté con aceite de oliva y polenta o pan rallado. Que ya esté caliente en el horno. Acá yo lo quiero mostrar. No la tengo caliente. Pero era básicamente para que quede. Para que lo vean. La polenta queda buenísima. Le da un crocante a la papita esta. Que está buenísimo. Traten de no superponer. Las ponen todas. También esto cuando esté bien caliente va a ser un selladito. Van a sentir el ruidito. Para que justamente queden bien doradas. Así como las ven ahí. Que están deliciosas. Realmente. Queda muy buena la papa así. Acá le voy a agregar sal. Pimienta. Otro poquito de aceite de oliva por arriba. Y más polenta. No voy a hacerlo en la misma asadera del entrecot. Porque ahí voy a tener materia grasa. Que si bien no es mucha como les dije. Porque la grasa está bastante compacta. Ahí tiene una especie de telita. Que no libera demasiado. Se me van a quedar con otra cocción completamente distinta. Las papas yo quiero que sequen. Que queden crocantes. Que queden doradas. Y eso no lo consigo si lo hago en la misma sartén. En la misma asadera, perdón, que el entrecot. Entonces. Polenta. Aceite de oliva. Un poquito de sal. Ahí. Un poquito de sal. Que lo teníamos por acá. Y esto va al horno. A terminar la cocción. Las salsas. Hoy tenemos trabajo, ¿eh? Bastantes cositas traje. Antes de preparar la salsa. Vamos a ver cómo está nuestra carne. Lo ideal es que la vayan dando vuelta. Si tienen pinza, mucho más fácil. Está divina. Así debe quedar. Así debe quedar esta carne. Espectacular. Bueno, hay truenos. Hay tormenta por acá. Muy bien. Una vez que la tenemos sellada. De todos sus lados. La vamos a llevar a horno. O bien, como les dije. Si ustedes tienen una olla de este tipo. Que mantiene el calor. La pueden terminar perfectamente acá. Y les queda bien. Pero yo hoy, como quiero preparar una salsa. En este mismo sartén. Que tiene aceite de oliva. Que tiene algo de jugos de la carne. Y que tiene romero. Lo voy a aprovechar para preparar una salsa. Ahí. Así que voy a terminar de sellarla. Los puntos de la carne son bastante difíciles de determinar cuando es una carne que está así. Que está bridada. Lo mejor es el tacto. Tocarla arriba y ver cuánta resistencia me ofrece al tacto la carne. ¿Sí? Cuanto más cosida está, más rígida va a estar. O sea que ahí el punto más o menos tengo que ir mirando. Hay quien dice que es fácil más o menos darse cuenta con la mano. Yo eso no lo tengo bien claro. Vení, Colo. Vení que Colo sabe. A ver, Colo. No, bueno. Bueno, acá. Dale. ¿Cómo es? Acá. Contame. Acá. Dale. Tocamos acá, ¿verdad? Es un punto blé. Blé cuando el dedo es el índice, ¿verdad? Ah, claro. Si vos lo apretás acá. Cambio. Si vos tocas, hay otra textura. Sí. Acá es un punto, acá más duro. Más cocido. Y acá ya recocido pasado. Pero de verdad hay diferencia. Exacto. Hagan la misma fuerza porque si aprieta acá es lo mismo que si aprieta acá, ¿no? Cuanto más blandito el punto, más jugosa hasta la carne. Es jugoso. Exacto. Muy bien, Colo. Estudiaste mucho para más perteneces vos. ¿Eh? Blé a punto. Perfecto. Una lección nos acaba de dar el Colo. No es fácil igual porque a veces, además así cuando está abridada, bueno, no quieres subir. Con cuidado la voy a trasladar ahí. La voy a pasar a mi fuente para hornear y la voy a llevar a horno. Ahora voy a retirar esto que está muy caliente. Gracias, Colo, por tus servicios. Esto se va a un horno. El punto justamente se lo van a dar ustedes. Ahora lo vamos a poner ahí en el horno con lo que les guste. Básicamente, ahí les habló de todos los puntos de la carne. Y si lo quieren más jugoso, más blandita al tacto, sí. Tenga cuidado, no se quemen. Y si lo quieren un poco más cocido, un poquito más rígido al tacto. Bueno, tengo acá, como les dije, los jugos de mi carne y tengo algo de sabor a romero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una de las salsas con un poquito de manteca. Esta es una nuez de manteca. ¿Qué tiene esta mantequita? Tiene harina. Agarro un poquito de manteca, un poquito de harina, amaso y consigo una nuez de manteca. Entonces, acá, ahí, me faltó el vino blanco que debería evaporar, pero antes de que mezcle ahí, un poquito de vino blanco que evapore, sigue tronando por acá. Y ahí lo que voy a hacer es disolver esta nuez de manteca y harina y me va a generar esa textura cremosa de una salsa de manteca. Estoy volviendo loca al anaje. Lo vamos a apagar ahí. Esta sería mi primera salsa. Una salsa de manteca que va a acompañar mi carne. Ahí la retiro. Con esto mismo me quedo. Y vamos a hacer la segunda. ¿Vieron qué rápido y qué práctico? Voy a poner un poquito de ajo o cebolla, lo que les guste más. Ahí. Vino blanco nuevamente. Yo ya apagué el fuego porque este sartén mantiene mucho la temperatura. Y cuando ustedes hacen una salsa con crema doble, lo ideal es que el fuego esté bien bajo y que sea a fuego moderado, ¿sí? A controlado. Entonces, vamos a lo mismo. Un poquito de vino blanco. Retiro esos fondos de cocción que tienen muchísimo sabor. A la salsa de manteca me olvidé condimentarla. Le ponen un poquito de sal, pimienta y está lista. Acabamos con lo mismo. Sal. Crema doble. Ahí. Un poquito de mostaza. Mostaza acompaña muy bien las carnes y cuando están hechas con romero, realmente quedan deliciosas. Esto es muy rápido porque la última salsa que queda es solamente mezclar. Así que lo que vamos a hacer, mientras yo paso esta salsa a otro recipiente, leemos la receta y cuando llegue nuevamente les cuento cómo hacemos la tercera salsa para esta deliciosa carne. Creo que rico ese entrecot con tres salsas. Una pieza de entrecot frigo, romero a gusto, sal gruesa y pimienta negra a gusto, cuatro papas o un kilogramo de papines. Me encantan los papines. Y la salsa de una manteca, 50 gramos de manteca, un cuarto taza de vino blanco, una cucharadita, una cucharada de harina. Ahí un poquito para espesar. Pero tenés más. La salsa dos, una criolla. Uy, qué rico. Todas juntas, toda la salsa. Dos tomates, un morrón verde, un morrón amarillo. Perejil, aceite, jugo de limón y sal a gusto. Y el tercer plato, cuando repetís por tercera vez, pedís la salsa tres de mostaza, una cebolla, una cuarta taza de vino blanco, tres cuarta taza de crema doble, dos cucharadas de mostaza, sal y pimienta negra a gusto y mucho amor. Buen apetito. Y acá estoy con la tercera que es simplemente mezclar esos ingredientes que les pasó el colo. Condimentos y tienen una deliciosa salsa criolla para esta carne. Yo me voy condimentando esta salsa. Acá calculo que van a pedir número para esta carne de hoy. Bien de viernes, lluvioso, riquísima receta. No hay más números, dice, se terminaron. Ustedes la pueden compartir en familia el fin de semana o en cualquier ocasión. Yo los dejo, los veo el lunes en esta cocina. Chau, chau.